La mañana de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en Monterrey, Nuevo León, la presentación del programa de la Secretaría de Economía. En el evento se firmó el Decreto de Estímulos de la Región Fronteriza Norte, con el cual se oficializa la reducción del impuesto sobre el valor añadido, IVA y la homologación de precios de los energéticos con la frontera norte de México. Además, el Ejecutivo Federal informó que se crearán cortinas de desarrollo en todo el país de sur a norte, para evitar que los mexicanos tengan que emigrar a otros países por motivos económicos. Toda esa franja va a ser la zona libre más grande del mundo. Se decidió Monterrey como un homenaje a los empresarios y emprendedores de este lugar. El presidente Andrés Manuel López Obrador también bromeó al decir que hay más gente procedente de Nuevo León en el gobierno federal que de Tabasco. Ahora resulta que son más los servidores públicos de Nuevo León en el gobierno federal que los de Tabasco. AMLO en Monterrey El presidente Andrés Manuel López Obrador también bromeó al decir que hay más gente que se ha convertido en el gobierno federal que de Tabasco. Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público. Jorge Mendoza, director de Banobras. El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente bromeó pero al mismo tiempo destacó el papel que tiene Nuevo León en la vida pública y económica del país. Con información de Poli con acento agudo tico.mx y noticieros televisa foto, Gabriela Pérez, M-O-N-T-Y-L-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.